qué bueno verte igualmente qué bonito que chévere que estos espacios se empiezan a dar tú como artista como creadora y esta cuarentena te ha afectado te ha ayudado como como ha sido tu experiencia bueno pues yo creo que en general este este tiempo de cuarentena aquí está tinta nuestra gata del taller en este tiempo de cuarentena ha sido yo creo que para muchos pues como un espacio importante para repensar las prácticas las maneras de proceder sobre todo que pues actualmente digamos que uno como artista está pues en constante comunicación y en interacción pues con con muchos espacios pues parte de la de la cotidianidad de los circuitos artísticos y encontrar pues otras maneras de circular y de comunicarse pues es es curioso porque pues estos medios en el que nosotros estamos conversando pues son medios que ya ya existían pero que nunca se les había dado como esta potencia y esta mirada porque pues siempre estaba como esta presencia directa no además de la de los procesos de creación pues yo también soy docente en la nacional en la javeriana y por ejemplo en la nacional estoy enseñando litografía y pues te imaginarás el reto de enseñar litografía virtualmente pues que es un es un proceso que que pues al igual que toda la línea de técnicas de la gráfica pues han tenido como una dependencia una cercanía muy fuerte con el taller definitivamente esta situación ha sido como ese impulso como no hay que avanzar con con esa investigación en cuanto a posibilidades que rompan esas dependencias a ciertos materiales a ciertos rituales donde pues de alguna manera el cuerpo también puede interactuar más como agente importante en esos procesos nosotros vivimos casi que literalmente al frente del taller entonces eso ha sido pues provechoso porque pues hemos tenido la oportunidad de seguir trabajando aquí en este espacio de seguir potenciando las posibilidades de la gráfica que nos han surgido proyectos nuevos proyectos como gráfica armitaña que es una serie de vídeos que estamos haciendo en youtube precisamente impulsando que la gráfica si se puede hacer sin una prensa sin los materiales super costosos y tradicionales con los que nosotros pues aprendimos el mito y la magia de este proceso entonces sí yo diría que estás en este tema yo diría o si nos puedes comentar como el aprendizaje principal que has tenido de este momento que consideras tú que ha sido como lo esencial Uy no sé yo creo que esta situación ha hecho como volver más latentes y más activas las preguntas en torno al problema de la presencia ¿Cómo asumimos este problema de la presencia no? no solamente pues presencia desde sí como sí como este acto de cercanía o lejanía del contacto con el otro pero yo creo que el mayor aprendizaje ha sido eso como encontrar nuevas maneras de pensar la presencia con el otro Volviendo a este punto es quería Vanessa se han activado muchas muchas relaciones muchos contactos con quien te has contactado en este tiempo de cuarentena que hace tiempo no tenías contacto Mira que bueno por una parte desde los mensajes que primero los que he emitido y también bueno los que he recibido desde estas experiencias de docencia y aprendizaje ha sido interesante porque por ejemplo uno pues cuando está tan sumergido en el aula y pues como los rituales mismos del taller pues sí uno está sumergido como en los mismos procesos propios del lugar y no se da como esos tiempos a veces de discusiones más abiertas para tener invitados que están en resonancia como con la misma práctica entonces ha sido una oportunidad muy interesante por ejemplo junto a Natalia Mejía colega aquí del taller cipular pues somos profes y hemos tenido la oportunidad de por ejemplo de invitar artistas de otros países que resuenan con esta de crear en torno a la gráfica y que eso pues antes era posible pero digamos que implicaba como unas burocracias más complejas pues así en términos de comunicación sí he reactivado como muchas conversaciones muchas comunicaciones con compañeras que tuve por ejemplo cuando hice la maestría de grabado en Estados Unidos y ellas bueno qué está haciendo en qué anda ha sido una oportunidad muy bonita sí chévere Claro Vanessa cuéntanos y muéstranos si es posible qué has hecho ¿has hecho algún trabajo? ¿tienes algo para mostrarnos? ese era un poco el reto también de esta entrevista meternos en tu taller yo creo que en parte una cosa particular que se ha dado en este tiempo de cuarentena ha sido que es complejo porque a veces hay momentos en los que uno siente que tiene como mucha disposición en términos de tiempo pero hay momentos en que se acumula pero es como una dispersión autopsia que fue un colchón que hice con papel hecho a mano y es la misma huella de una estructura de los resortes del colchón entonces un pensamiento en torno a la huella latente que tiene ese objeto el óxido que emite que sería como la tinta tradicionalmente y el papel hecho a mano como esa piel que habita digamos ese objeto y es porque el colchón es como un elemento que ha sido constante en mi memoria ya que pues mi abuela mi abuela materna fue una mujer pues bastante emprendedora que ella fabricaba colchones yo en los sesentas en los setentas donde pues socialmente pues ver a una mujer que emprendía un tipo de estas experiencias era pues muy muy raro verlo ella manejaba su camión ella apoyó a muchas mujeres también cabezas de familia pues mujeres también emprendedoras y con ese negocio digamos que levantó pues a sus hijos a su familia pero digamos esta es una litografía hecha en lámina de aluminio que digamos acá te puedo mostrar como la matriz litográfica entonces estas son pues láminas que graneo manualmente acá en el taller creo que tú eres también una representante muy importante de este proceso y bien ya como la última pregunta van esa que es más un poco testimonial no influyó el museo de arte contemporáneo en tu vida profesional desde que participaste en el proyecto test y luego cuando hiciste tu exposición en la sala de proyectos del museo la exposición tesis en el 2012 con mi trabajo de grado en la universidad nacional pues primero fue la primera oportunidad que tuve para mostrar en un museo no solamente pues de visibilizar trabajo sino además vinculado con la educación entonces fue una experiencia muy interesante de ver como los estudiantes de uniminuto de la zona de la comunidad relacionada con cercano de la localidad pues tuvieron como esa experiencia de interactuar con los contenidos de la tesis que eran temas pues muy fuertes en términos de género de la estética y pues ya en el 2015 con la muestra vestigio pues también vuelve a ser el MAC el espacio que me acoge para tener esta primera exposición individual pues digamos en estos espacios que tienen este circuito importante dentro de las prácticas artísticas contemporáneas Vanessa pues hay una cosa que a mí siempre me impresionó y ahora que te veía con Faustino y si Faustino se puede acercar buenísimo y es que la primera es la primera vez para mí fue muy emocionante que alguien hola Faustino me propone que si se puede casar en el museo y ustedes como pareja pues me propusieron si se podían casar en el museo yo para mí fue emocionante y yo dije bueno hagámoslo tratemos lo buscamos todos los medios no se pudo al fin por cuestiones específicas pero hay una foto muy bonita de ustedes dos en frente del museo tú con tu vestido de novia con una bicicleta con todo esto cuéntanos un poquito cómo fue esa anécdota de esa foto porque la tenemos pero no sabemos qué pasó detrás además sumarle como este lugar como de primicia de eventos importantes pues que también es el MAC quien nos acoge como en esta idea que teníamos que nuestro matrimonio no fuera pues como desde lo convencional en términos del ritual y esa foto de la que tú hablas puntualmente fue un momento muy bonito porque pues en lugar del ritual de pues típicamente los matrimonios que cuando salen de la capilla de la iglesia les arrojan arroz como símbolo de prosperidad y bueno con estas cosas nosotros no queríamos nada de eso entonces lo que hicimos fue elevar unos globos dábamos a los invitados a las personas que nos acompañaron unos papelitos y en esos papelitos ellos anotaban deseos que querían elevar pues para ellos mismos pero también pues en deseos a nosotros el acto en frente en la fachada de la entrada del MAC de elevar todos juntos esos globos ese fue como el acto en reemplazo y entonces hay una foto muy bonita porque estamos los dos como mirando al mirando los globitos ya yéndose elevando pero es bonito en el sentido que es como esa foto mirando al futuro mirando al horizonte pero pues detrás está el museo muchas cosas y pues me alegra que el museo tenga tan buena espalda y ustedes como pareja creo que han logrado muchas cosas y se les nota muy contentos muy muy unidos muy complementados pues por ahí me enteré también que Faustino hizo una maestría en educación artística en que fue en artes plásticas y visuales ah bueno imagínate porque tú tienes una formación inicial de arquitecto pero fíjate cómo se han digamos fusionado tantas cosas y bueno las vivencias que ustedes han tenido han sido muy bonitas tuvimos la oportunidad de dar una serie de talleres juntos de encuadernación en el MAC que también fue una experiencia bastante valiosa porque trabajamos con habitantes de calle y pues para nosotros fue maravilloso como reunir estas experiencias con ellos que tienen muchas historias que contar, que necesitan pues como esta oportunidad también de absorber nuevos conocimientos y luego ver, eso fue tan bonito ver como cuando ya fuimos con Tatiana a entregar los certificados al centro digamos que acoge a esta comunidad y Vani nos muestra en su biblioteca, vea lo que hice con lo que ustedes nos enseñaron y es que restauraron, era un diccionario, era como un libro, un libro que tenían en la biblioteca de este centro pero ya estaba todo dañado y lo restauraron con lo que nosotros les enseñamos pues mira, o sea, se abren tantas posibilidades y sobre todo esas conexiones que tienen que ver con la vida misma, que hay uno ve donde el arte tiene ese significado social, que no se queda simplemente en la exposición o en poner algo, sino que genera esas conexiones y genera esos significados profundos bueno, es increíble poder conversar con ustedes, me alegra verlos juntos, me alegra verlos tan creativos, tan animosos y cuando esto termine tenemos que hacer muchísimas cosas porque se han abierto a ti Gustavo, muchas gracias por invitarnos y pues esto es como siempre un tejido que se va a seguir conectando un abrazo un abrazo bueno, chao 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 nos vemos sin and y y y Gracias.